Bueno, ahora que llevamos más de una semana encerrados y cuarentena en nuestras casas, seguramente muchos de ustedes tienen carro y no lo han prendido durante toda la semana. Yo me he olvidado de hacerlo, así que hoy voy a prender la ñaña, aunque sea un ratito y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ya desde aquí adentro de la ñaña, aunque sea parada en mi cochera, pero le voy a explicar por qué tienen que prender el motor. Lo que sucede es que el motor son un montón de piezas metálicas, varios materiales que hacen permanente fricción. Cuando tú prendes el motor, las piezas empiezan a mover y empiezan a friccionar. Y cualquier fricción, ya sea de metal, de madera, en lo que sea, genera un desgaste. Lo que hay es como unos conductos chiquititos que llevan el lubricante y el aceite a todo el motor para que sea fricido, sea un poco más suave. Entonces, si no tienes el carro parado durante mucho tiempo, lo que hace el aceite es asentarse, como cualquier vehículo, no importa cuál sea su velocidad, se asienta. Entonces, en este momento, al haber tenido tu carro parado, sin moverse, sin el motor prendido, todo el aceite, todo el lubricante está abajo. Entonces, ahorita que yo prende el carro, automáticamente el aceite va a subir y va a empezar a lubricar todo. Pero eso de lubricar en seco, digamos, de lubricar desde cero, genera un desgaste. Entonces, lo ideal es que cada cierto tiempo, si tenemos el carro parado, lo prendamos para que vuelva a ver esta lubricación y no pasen varios días y se seque, entre comillas, esta parte interna de las piezas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es prenderla. Voy a dejar el aire prendido también para que los puntos del aire también recirculen y pueda ventilarse un poquito. Otro motivo por el técnico de tener tu carro, cuando lo tienes parado, porque la batería se consume, si es que no lo utiliza. La batería, por lo general, cuando buscan ese carro, empieza a funcionar y se recarga permanentemente. Se recarga, se recarga. El transportador la recarga, la recarga, la recarga, la recarga. Entonces, no hubiera siempre enchufado. Cuando no utilizarla, va consumiéndose poco a poco, sin tener esa carga permanente. Voy a dejarla prendida un rato para que, como les decía, el aceite suba, vuelva a ocupar su lugar en todas las piezas y pueda lubricar todo el motor. Como les decía, yo me he olvidado. La idea lo hubiera sido que lo haga como unos días antes, de repente, unos dos o tres días antes. Quizá prenderla una, dos veces a la semana, sin que la tenga parada. Y espero que ustedes también hagan lo mismo. Recuerden que tener un carro es un gran sacrificio. Es un montón de plata que utilizamos, que ahorramos, cosas que dejamos de comprar, algunos gustos que dejamos de darnos para poder tener un carro. Así que cuidémoslo. Cuidémoslo para que no tengamos consecuencias que nos salen más caras después. Y recuerda también siempre utilizar un buen lubricante para un vehículo, dependiendo del carro que tiene, de la antigua que tiene, del tipo de motor que tiene. Nosotros utilizamos Havoline, que es un lubricante premium, que es buenazo. En el caso de la ñaña que es petrolera, utilizamos DELO de Chevron. Así que, nada, averigua bien y cuida, por favor, cuida tu carro, porque es un gran privilegio tener un vehículo. Y hay que cuidar, porque es parte de nuestro esfuerzo. Adiós. Disfrute su cuarentena, por favor. Tengan paciente.